cortó la garganta a Maddy, luego le perforó el pecho siete veces y la volvió a poner debajo del colchón y durmió siete días encima del cuerpo de la pequeña. Antes de iniciar con el vídeo de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a tres leyendas, Cecilia Farias, Aida Velázquez y Janielis Fernández. Muchísimas gracias por el apoyo que le dan al canal, espero de corazón que cada una de ustedes estén de maravilla. Les envío un fuerte beso y de corazón espero que todos los proyectos que estén en este momento estén surgiendo de la mejor forma. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿Quién es el miembro más joven de tu familia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El 3 de noviembre de 1998, un asistente del Centro de Emergencias de Florida recibe una angustiosa llamada telefónica de una madre en el vecindario suburbano de Lake Wooten, Jacksonville. La mujer desesperada que habla por teléfono es Sheila Clifton y lo que no sabe es que su hija de ocho años que ha salido a jugar en las últimas dos horas nunca volverá a casa. Maddie Clifton nació el 17 de junio de 1991. Fue una niña que amaba los deportes, era muy buena para el piano y una excelente hija y alumna. En su tiempo libre en la escuela, a Maddie le encantaba divertirse afuera de su casa con sus amigos. Jugaron baloncesto, golf y todo lo creativo que inventan los niños para entretenerse en una época en la que la tecnología aún no estaba presente y en Estados Unidos los niños se divertían gratis en las calles. Maddie en 1998 tenía ocho años, vivía con su abuela, sus padres Steve y Sheila y también su hermana de 11 años, Jessie, quien era su mejor amiga. En la tarde de esa fatídica fecha luego de llegar de la escuela, Maddie pidió permiso para ir a hacer lo que más le gustaba, jugar con sus amigos cerca a su casa. La condición era que a la hora de la cena ella estuviera en casa para cenar en familia. Así que Maddie prometió volver a cenar, Maddie vestía su camiseta roja de baloncesto favorita con su nombre estampado en la espalda. Salió donde comenzó a jugar golf con otros niños hasta que alrededor de las 5 pm se agotaron las pelotas. Dijo que tenía más pelotas en casa así que les pidió que esperaran a que ella las recogiera. Esta fue la última vez que se vio a Maddie Clifton. A las 6.30 pm Sheila, la madre de Maddie, llamó a Maddie para cenar pero la pequeña no apareció y no había señales de ella en ningún lugar del vecindario. Le preguntó a Jessie dónde estaba su hermana pero ella tampoco sabía. Jessie se montó en su bicicleta y comenzó a buscar a su hermana. Desesperada, Sheila comenzó a buscar a su hijo por los alrededores pero no tuvo éxito en su búsqueda. En pocas horas, todos los vecinos estarían recorriendo el barrio buscando a la niña. Mientras tanto, los Clifton comenzaban a entrar en pánico pero trataban de no pensar en lo peor. Sheila entonces decide llamar al 911, que es el número de emergencia en los Estados Unidos que conecta los servicios de bomberos, ambulancia y policía e informa de la desaparición de su hija Maddie. La pregunta que detuvo a los Estados Unidos en ese momento fue dónde estaba la pequeña Maddie. El caso comenzó a ganar prominencia nacional en poco tiempo. Más de mil personas se involucraron en el caso y comenzaron a buscar a Maddie por todas partes. Se repartieron miles de carteles con la foto de la niña y cientos de personas recorrieron la ciudad buscándola. Pasó el tiempo y no había ni rastro de la niña. Todos los vecinos afirmaron no haber visto a ninguna persona extraña, ni un coche diferente circulando por la calle, lo que hizo que la policía concluyera que la persona que había secuestrado a la niña era probablemente alguien de su propio barrio. A partir de ese momento, todos se convirtieron en sospechosos y debido a esto, la policía comenzó a investigar más sobre la vida de todos los que vivían en los alrededores. Así, un vecino se convirtió en blanco de la policía, un vecino que vivía solo tres casas de Maddie llamado Larry Grishman, un hombre de 45 años que había sido acusado 20 años antes de agredir sexualmente a dos mujeres. Pero los cargos fueron retirados poco después y nunca fue juzgado. Pero en ese momento, esto fue suficiente para que se convirtiera en el principal sospechoso, pues también fue una de las últimas personas en ver a Maddie, pues Larry tenía la costumbre de jugar siempre con los niños y ese día estuvo presente en el lugar donde ella estaba con sus amigos. Incluso después de que los niños que estaban con Maddie y otros vecinos cercanos confirmaron que después de que la niña se fue, Larry se quedó con ellos esperando que Maddie regresara y solo después de que todos vieron que no regresaría porque creían que por alguna razón se había quedado en casa, solo entonces entró a su casa el sospechoso. Aún así, estos hechos fueron suficientes para que Larry se convirtiera en el principal sospechoso, así que pronto lo llevaron para interrogarlo y pasar la prueba del detector de mentiras. Para empeorar la situación de Larry, fracasó y esto obviamente solo aumentó las sospechas de la policía a quienes prepararon una búsqueda en la casa del hombre, pero no encontraron nada sospechoso. Las sospechas sobre él se desplomaron el 10 de noviembre de 1998, siete días después de la desaparición de Maddie, cuando Melissa Phillips, la vecina de al lado, encontró a Maddie. Pero, ¿quién era la familia Phillips? En la casa de la familia Phillips vivían tres, Melissa la madre, Steven el padre y Josh el hijo de 14 años. Los Phillips tenían dos hijos más, ahora adultos, que ya no vivían con ellos. Como todos los demás vecinos, los Phillips también estaban ayudando en la búsqueda de Maddie. Sin embargo, al séptimo día después de la desaparición, Melissa sintió un fuerte olor proveniente de la habitación de su hijo. Como el niño tenía una jaula con varios pájaros, el olor que salía de la habitación del niño nunca era algo muy agradable, pero ese día, el olor era realmente insoportable. Como Josh estaba en la escuela, Melissa decidió limpiar la habitación de su hijo y mientras la limpiaba, notó que salía agua de la cama del niño. Como tenía una cama de agua, ella pensó que estaba goteando. Luego decidió levantar el colchón para tratar de sellar la fuga, cuando al sacarlo, Melissa se encontró con el cuerpo de Maddie escondido debajo. Sí, Josh Phillips ha estado durmiendo durante siete días sobre el cuerpo de Maddie Clifton. En estado de shock, sin saber qué hacer, llamó a su esposo, pero él no respondió. Entonces, Melissa Phillips tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Salió a la calle e informó a la policía. Ella sabía dónde estaba la niña desaparecida. Cuando los oficiales entraron en la habitación de Josh, olieron un fuerte olor y notaron dos pies pequeños con calcetines blancos que sobresalían de debajo de la cama de agua. Maddie estaba parcialmente vestida, su camisa estaba levantada y sus bragas y pantalones cortos estaban debajo de ellos. Inmediatamente los agentes acudieron a la escuela de Josh para arrestarlo, lo cual causó una gran conmoción en la escuela, pues nadie creía que ese chico que aparentaba ser completamente normal fuera capaz de tal barbaridad. Así que lo llevaron para interrogarlo. Curiosamente, la casa de los Phillips había sido registrada en busca de Maddie, al igual que todas las casas de los alrededores. Pero los investigadores confundieron el olor corporal en la habitación de Josh con el olor proveniente de la jaula de los pájaros. Josh también participó activamente en la búsqueda de Maddie y estuvo libre de cualquier sospecha. Nadie notó ningún cambio en su comportamiento ni nada que pudiera indicar que pudiera estar involucrado. Pero tratemos de entender mejor quién era Josh Phillips. Los Phillips se mudaron de Pennsylvania a Jacksonville a principios de la década de 1990 y pronto se hicieron muy conocidos entre sus vecinos, incluidos los Clifton. Las familias se conocían bien, pero a puertas cerradas, la vida de Josh no parecía tan simple. El padre de Josh se llamaba Steve. Era un experto en informática y tenía fama de ser muy estricto y asustadizo, especialmente cuando bebía. La verdad es que Steven era un hombre abusivo. Solía atacar a su esposa e hijo Josh. No le gustaba ver a los niños del vecindario en su casa, así él no estaba allí, especialmente a las niñas. ¿Pero qué pasó esa tarde para que el cuerpo de Maddie Clifton terminara debajo del colchón de Josh Phillips, quien aparentemente solo era un chico tranquilo? Bueno, en su interrogatorio Josh terminó confesando que él mismo le habría quitado la vida a Maddie, pero según él, todo fue un accidente. Dijo que todo comenzó cuando estaba solo en su patio trasero jugando béisbol, hasta que apareció Maddie y se ofreció a jugar. Dijo que no estaba seguro porque era demasiado pequeña, pero Maddie insistió y él cedió. Habrían empezado a jugar cuando el niño accidentalmente le pegó a Maddie con la pelota en el ojo y no pudo hacer que dejara de llorar. Con el ojo lastimado y llorando mucho, dijo que trató de calmarla, pero ella no dejaba de llorar. Josh entonces tenía miedo de lo que haría su padre si se enteraba de que había traído a alguien para jugar mientras estaba solo en casa. Así que comenzó a golpear a Maddie en la cabeza con su bate de béisbol y la arrastró hasta su casa para finalmente ponerla debajo de su colchón. Y como se suponía que Maddie estaba haciendo ruido, decidió estrangularla al darse cuenta de que la niña finalmente había perdido el conocimiento. Josh puso su cuerpo finalmente debajo de la cama y lo dejó escondido hasta que regresaron sus padres. También dijo que la niña estaba parcialmente desvestida porque cuando la arrastró se le salió la ropa interior en las próximas horas el chico se uniría a la multitud para buscar a la chica sin dar señal alguna de que él era el principal culpable de todo. Cuando regresó a casa, Josh Phillips conversó un poco con su padre y luego subió a su habitación para darse cuenta de que Maddie Clifton todavía estaba viva mientras gemía. Y en vez de pedir ayuda, Josh no mostró arrepentimiento por lo que había hecho. De hecho, estaba a punto de demostrar que podía ir mucho más lejos. En ese momento tomó un cuchillo, multiusos, la marca Liderman y le cortó la garganta a Maddie. Luego le perforó el pecho siete veces y la volvió a poner debajo del colchón y durmió siete días encima del cuerpo de la pequeña. Cuando se le preguntó qué pretendía hacer con el cuerpo, Josh dijo que no sabía, que simplemente estaba dejando pasar las cosas. En resumen, no tenía planes. En la habitación de Josh, la policía encontró todas las pruebas que necesitaban para redactar su acusación. El lugar se llenó de ambientadores, inciensos y aromas para disimular el olor. El cuchillo y el bate de béisbol usados estaban escondidos detrás de la cama. En el techo, se podía ver algo de sangre salpicada, pero lo más siniestro estaba en la pared opuesta a la cama de Josh. Había uno de los carteles perdidos que se había hecho para usar en la búsqueda de Maddie Clifton. No solo estaba durmiendo encima del cuerpo, sino que miraba sádicamente la foto de la niña todas las noches antes de irse a dormir. Otro objeto inquietante que se encontró en la habitación estaba debajo de la almohada de Josh. Esta era una foto de la hermana de Maddie, Jessie, que había sido secuestrada de la casa de Clifton durante un allanamiento un mes antes. Y es a partir de ese momento que la historia de Josh empieza a perder sentido. 1. Según el testimonio de los Clifton meses antes de la desaparición de Maddie, el niño se acercó a ella y a su hermana con una broma sexual inapropiada. Las niñas le dijeron de inmediato a sus padres, quienes les prohibieron acercarse al niño. Fue allí que supuestamente, como una forma de represalia, el niño habría invadido la casa de los Clifton. Pero ¿cuál es la importancia real de este hecho en la historia? Maddie era una niña que se consideraba extremadamente obediente, por lo que la versión que Josh dice que la niña fue a jugar con él se debilita, ya que Maddie tenía prohibido hablar con el niño. Además, ¿cuál es la lógica de que ella haga eso si ya estaba jugando con sus amigos? Lo veo extremadamente improbable. 2. Los forenses determinaron que Maddie no había sido golpeada por una bola en el ojo y que la primera lesión de Maddie había sido el estrangulamiento, no el bate de béisbol. Maddie tampoco había sido arrastrada por el patio. Todo esto contradice lo que dijo Josh, sin mencionar que el patio trasero de los Philips era demasiado pequeño para jugar béisbol. 3. Cuando la policía vio el cuerpo desnudo de la niña, automáticamente creo que todos ya están pensando en delitos sexuales. La autopsia mostró que no había evidencia de que hubiera sido abusada íntimamente. Sin embargo, se descubrió que Josh estaba viendo por una violenta en internet 30 minutos antes de lo sucedido y después del hecho volvió y siguió viendo el mismo tipo de videos. Yo personalmente tengo una teoría de lo que pasó. Solo recalcar que esta es una teoría sin ningún tipo de afirmación. Viendo la situación en general, es probable que Josh, si estaba obsesionado con Jessie, la hermana de Maddie, que era una chica muy popular, tal vez la encontraba inalcanzable y mientras miraba el video extremadamente emocionado, vio que Maddie, que era la hermana menor de su objeto de deseo, la trajo a la casa. Cuando fue por ella, ella no lo aceptó y se resistió a gritar. Fue entonces cuando Josh comenzó a asfixiarla, probablemente porque sabía que si la dejaba ir, le contaría a sus padres lo que había pasado. ¿Ustedes qué creen que sucedió ese día? Déjame tu respuesta, yo la quiero leer ahí en los comentarios. El juez consideró necesario que su juicio se llevara a cabo en otro condado para garantizar la imparcialidad del jurado en el caso. Así que el jurado comenzó el 6 de julio de 1999 y duró apenas dos días. Eso se debe a que el abogado de Josh, Richard Nichols, con mucha confianza, no ha puesto a un solo testigo en el estrado, con la esperanza de usar su argumento final como la mayor parte de su defensa. Afirmaría que Josh Phillips era solo un niño asustado, que actuaba por desesperación. Nichols ni siquiera interrogó a Josh sobre los acontecimientos que condujeron al crimen. Los dos increíblemente solo jugaron ajedrez durante sus reuniones previas al juicio. Era como si su abogado supiera que Josh iba a perder, por lo que no se molestó en luchar por una sentencia diferente ni en defender a Josh. Después de dos días, los miembros del jurado se fueron a deliberar y les tomó poco más de dos horas encontrar a Josh Phillips culpable del asesinato de Maddie Clifton. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un año después de su juicio, el padre de Josh murió en un accidente automovilístico. No llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió despedido del vehículo al caer. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te impactó tanto como lo hizo conmigo, déjame saber con un cósmico like y un misterioso comentario. Recuerda además seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto y donde me puedes sugerir casos si es el caso. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Tés Misterios, los puedes hacer de dos maneras. Una con el link de PayPal que se ubica en el comentario fijado y en la descripción de este video. Y la otra con el botón de Supergracias que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón compartir. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy leyenda, recuerda que misterios somos y que nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!